Llamao, 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 repica negro tu tambor Llamao, 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 repica negro tu tambor Vaya nomas lindo, con ese tambor Hoy nomas tambor, hoy nomas tambor Repica negro, ese tambor Y el negro canta, se aguma y se va Y el negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Y el negro canta, se aguma y se va Y el negro canta, se aguma y se va Y el negro canta, se aguma y se va Y el negro canta, se aguma y se va Y el negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Con su sombrero y la vela va a bailar ¡Ay! ¡Vaya Chango! ¡Ay! ¡Vaya Chango!